A una semana de la desaparición de un masculino con nacionalidad extranjera de 45 años en las inmediaciones de las pozas, Protección Civil cede labores a la Fiscalía del Estado, misma que de inicio con la carpeta de investigación. Así lo dio a conocer Erick Santillán, director de Protección Civil. Señaló que, a fin de no entorpecer las labores de la propia Fiscalía, así como las averiguaciones, es que la dirección que encabeza cede las labores, no sin antes hacer las labores propias, la cual implicó una semana intensa de búsqueda. Nosotros recibimos la llamada del reporte el día lunes a las 9.50 de la mañana. A las 11.30 se dirigen los primeros equipos de búsqueda y rescate. El día lunes tenemos dos células de trabajo. El día martes tuvimos un total de seis células, porque subimos a todos los integrantes de la mesa de seguridad, que fue Sedena, Semar, Guardia Nacional, Seguridad Pública. También estuvo ya integrada la Fiscalía. La Fiscalía estuvo integrada desde el día domingo, que fue cuando ellos recibieron la denuncia. Manifestó que los ejercicios continuaron hasta el día viernes, integrándose a la búsqueda drones, tanto de seguridad pública como de particulares que se sumaron a los trabajos. También se activaron los buses de protección civil a fin de inspeccionar las pozas, la cual requirió de tres inmersiones con resultados negativos. Señaló que las pozas tienen una profundidad aproximada de entre los 5 y los 7 metros de agua clara, pero con zona rocosa y cavernas. En tanto al perímetro trabajado, manifestó que en un inicio se abarcó aproximadamente 7 kilómetros a la redonda del punto en donde se sospechaba que pudiera haber estado o pudiera haberse desplazado. En tanto al momento del retorno, se amplió cerca de 2.5 kilómetros más en línea recta y aguas abajo, lo que suma 9.5 kilómetros de búsqueda. Finalmente, destacó que en lo personal ha mantenido comunicación diaria con la familia a fin de mantenerlos informados, quienes expresaron el deseo de venir al municipio para sumarse a la búsqueda. Vamos a ayudar en lo que sea necesario y lo que esté en nuestro alcance, tanto como por dependencia como por ayuntamiento y pues bueno, vamos a brindar la mejor ayuda que podamos. Con imágenes de Julio Parra, reporto para CPS Noticias, Yamna Gómez.